Paloma, Paloma, Paloma Paloma, Paloma, Paloma Paloma, Paloma, Paloma de que íbamos a tener esta sociedad, entonces al caer campeón también, vaya, eso para mí fue, impresionó mucho. Sí, sí. ¿Cómo es esa sensación, Tino, de tener, cómo decirte, de tener un grupo hermano así que palomea junto que se decían hacer esta sociedad y competir el primer año? ¿Cómo viste las sensaciones? No, una sensación, vaya, no sé cómo explicarte, pero me sentí súper que bien porque ya se ve que hay una hermandad, que es como una familia que todo el mundo se ayuda, tienes algún problema, hacemos reuniones para plantear los problemas de cada cual, vaya, que vemos que hay unidad y que se ha perdido hasta la maldad en las palomas, ¿me entiendes? Eso es muy bueno, ya uno puede palomir sano. Sí, es el trabajo que se ve que hace la sociedad en los palomeros de la zona. Así mismo, así mismo. Y te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue el desarrollo de la competencia? ¿Qué te hizo competir este palomino? A ver, yo, ese palomito yo lo tengo ya hace tres años ya, y entonces por las altitudes, como volaba, como, que veía que volaba bastante, que se pegaba bien en las palomas, que cogía, tenía escaltura, eso yo lo vi con buenas cualidades y ya surgió este tema de la competencia y bueno, este es el hombre y ya, y junto a él saqué un hijo y también, y yo, estos son los dos que voy a competir y ya, y por ahí todo empezó la cosa. Ah, tiraste, tiraste dos entonces, tiraste él y un hijo de él. Y un hijo de él. Ah, y entonces, ¿cómo fue el desarrollo de la competencia? ¿El palomito te fue de menos a más? Sí, el palomito fue de menos a más, y ahí, bueno, pasó por los pelos en la primera vuelta, hizo 404, pero ya, de ahí empezó a levantar y a levantar, y ya, y cada día, cada vez que le tocaba la ronda, era mejorando mucho más, y ya, y ahí por ahí salió todo. Ah, sí, y el día a día, ¿cómo fue, cómo lo ibas llevando? ¿Lo soltabas cada cuánto tiempo? A ver, eh, yo ese palomito al principio lo soltaba desde por la mañana hasta el mediodía, ahí ya, porque no teníamos mucho conocimiento del tema de las competencias, de cómo se entrenaban las palomas, pero bueno, gracias a Dairon, a Edisbel, que estaba en otra sociedad, más o menos me fueron explicando cómo era la situación de los entrenamientos, y por ahí ya, cogí el método de ellos, y ya, como ellos me explicaron, y por ahí fue entrenando desde el palomo, dándole dos horas de vuelo, una hora y media, depende, lo soltaba por las mañanas, otro día lo soltaba por las tardes, pero dándole dos horas de vuelo, y ya, y por ahí yo veía que el palomo iba mejorando, y ya, y por ahí salieron las cosas. Ya, tú sabes, ¿y cuándo empezaste a palomear como tal, Diego? A ver, yo vengo palomeando desde, yo tenía 13 años más o menos, pero ya, tú sabes, muchachos afín, nos roban las palomas, volví a ponerme, nos robaron las palomas como dos jueces, ya me decidí, ya no crían más, y entonces empecé ya a criar palomas de nuevo como dos años más o menos, dos años o tres, no recuerdo bien, y ya, y... me embullé con ese palomarcito ahí con un amigo mío, y después el amigo mío se casa para el Enequén, y se fue para allá, yo me quedé solo aquí, ya, embullé con las palomas, y allí por ahí surgió, ya empecé de nuevo, en este mundo de las palomas. ¿Y con qué palomitas empezaste? ¿Empezaste palomitos de la zona? ¿Fueron y buscaron palomos en La Habana? No, a ver, precisamente con ese pichón, con ese palom, que eran dos hermanos, que del mismo nido salieron machos los dos, y por ahí empecé, con esos dos, que esos dos me los da muchachito ahí de Mojica, que el difunto padre es el que en paz descanse, esas palomas, esas líneas él las trajo de San Miguel del Padrón, de unos amigos desde allá, y entonces ya el muchacho en paz descanse, vuelvo y te repito, fallece, y el muchacho, el hijo de él se queda con las palomas, y él me regaló una pareja de pichones, y ya salieron machos los dos, y ahí con eso fue con lo que empecé a criar, que es ese palomo que quedó campeón. ¿Y empezaste a juntar, fuiste y buscaste palomas de otro lado, o fue...? Sí, a ver, una traje ahí de un amigo mío que me la vendió, que era del temiza, y se la meto, y saco una pichona, que es la que está ahí, que ya tiene como un año y pico, después se la he hecho a un palomo que tenía, de esa misma línea, también un palomo viejo, muy viejo, como de 12 años, y le saco una nieta, que es la que tengo ahí, saco una nieta del palomo ese también. Y ahí fui manteniéndome con esa línea ahí, ya, hasta ahora, hasta el sol de hoy, después con la madre, tuve la madre ese palomo, aquí, y le saco un hijo o nieto, un F1, y que es el que me come el falcón, porque lo tiré en la competencia, lo hizo muy bien en la primera ronda, y después desgraciadamente me lo come el falcón. Y ya, y hasta ahora me he mantenido con esa línea, es lo que tengo ahí, de la línea de ese palomo. Sí. En el trayecto de la competencia, ¿cómo viste que fueron los enjuicimientos? ¿Cómo fue adaptarse a un reglamento, a ver las cosas? No, al principio fue un poco complicado, porque uno tenía poco conocimiento de eso, y era algo nuevo. Y ya, y uno ahí, pero bueno, nosotros ya nos habían dado el reglamento, nos habían dado las planillas para uno ir leyendo, para ir metiéndose en ese mundo. Y ya, más o menos, vea por ahí, uno ya fue cogiendo el tamaño de bola, hasta que ya, tú sabes, con los días, chocando con las competencias, con los enjuiciamientos, con los oficiales de vuelo, ya uno se te van pegando las cosas y ya, por ahí ya... Y aquí en esta parte, oye, está curioso, compadre, que tengas aquí, o sea, el palomar, y justo lo que tengas ahí, el puerto al lado, ¿cómo es la cosa con las palomas? ¿Se te arisquean con...? No, 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 para nada. Ellas vuelan... Vuelan normal. Lo que imagino que el vuelo siempre te lo tienen para... Siempre hacen para allá, va. Sí, sí, ¿para dónde están? Ellas vuelan poco para acá, pero bueno, no se asustan con nada, porque ya, se adaptaron a este entorno y ya... Sí. ¿Y cómo es esta parte de Mariel, Tino? O sea, ¿cómo es el palomeo aquí en tu zona? ¿Hay tope? Sí, sí, yo veo que hay bastante tope, porque hay mucha gente que se han embullado en este mundo de las palomas, y yo veo cada rato que se incrementan más gente en el mundo de las palomas aquí, y veo bastante palomeo. ¿Y tienen sacas hembritas por aquí y ponen hembra? Porque es un problema de siempre el hecho de que la gente ponga hembra. Yo, muy poca gente ponen hembra aquí, ya. Yo puedo decir que hasta en Cuba entera poca gente ya embreea. Sí. No, no todo el mundo... No, es algo que se tiene que retomar, es algo lo que... Exactamente. Nosotros mismos en el canal estamos luchando por eso, tratando de hacer que la gente embree. Sí. Y entonces, ¿cómo hiciste? O sea, ¿tenías ya esto justo cuando empezaste la competencia? Ya, con el palomacito, después hice el tablerito este. ¿Hiciste esta partecita aquí? Sí. El palomo lo tenías acá arriba robando ahí. Sí, allá arriba. ¿Ahora tienes uno? Sí, tengo uno ahí, tengo uno ahí, trancado ahí, palomito nuevo ahí que me lo regaló un amigo mío ahí, que no lo hace mal, no es de la línea, pero bueno, no lo hace mal, el palomito bueno. Y cómo son, cómo son el promedio de captura aquí, o sea, de las palomas, por ejemplo, en tu palomar el que tú tienes, que tiene más captura, ¿cuántas tienes? Bueno, ese palomito mío ahí, lo que tiene son 11 capturas, no tiene más. La verdad que trabajándolo de esta manera, de dos horas, hora y media, aquí en El Marí se hace un poco difícil, cuando le metes ese tipo de entrenamiento a las palomas, se hace un poco difícil. Sí, se reduce un poco más la posibilidad de hacer una línea. Claro, la oportunidad de capturar se hace un poco más difícil, pero cuando lo tenía a tiempo completo, las capturas eran un poquito más fácil, pero aquí las capturas no están, no están tan fácil. Es un entorno difícil para coger palomas. Sí, sí. Y más que yo vivo aquí prácticamente en un hueco, como usted puede ver, prácticamente estoy en el bajo, ¿ves? En el bajío, porque todo lo que me queda alrededor son cazas altas. Sí, son puntos altos, todo lo que tienes alrededor ahí. Y eso yo lo tenía más bajito y tuve que elevarlo para eso mismo, ¿me entiendes? Sí, para buscar un poco más de facilidad. Claro, para el paloma. Pino, este como tal es el palomar tuyo, aquí es donde tienes el campeón. Sí, ahí. Ya, mira. Este es el palomito aquí. El azul. ¿Le tienes echado una paloma ahí? Sí. Y hay un propósito específico por el que le está sacando cría, algo ahí. Sí, sí, porque esta palomita, las líneas de esa paloma han competido en Carmeito y han tenido resultados, las familias de esa línea ahí, han tenido resultados en la sociedad de Carmeito. Y ya, esa me la prestó un amigo mío para que correra unos juegos ahí con unos correos, para ver qué da. Y ya, y después lo que quiero es incrementarle la hija y la nieta. Porque yo a él le eché, la madre de él, que era una consanguínea, y el pichón que me salió, me salió muy bueno. Muy bueno, que en la competencia lo hizo muy bien. Sí. ¿Ese fue el que te comió? El Falcón. Sí. Ya está. Y entonces, ¿qué otro trabajo? Porque bueno, has trabajado todo en base a él. Sí, sí. Nos estás diciendo todo en base a él. Entonces, ¿qué otro trabajito has hecho? Bueno, ya, esta es la madre, esta es la bisela. Esta, que es de Artemisa. Yo se la, se la metí a él y me sacó esta hija. Esta hija que tengo ahí. Que ya tiene un año y pico. Que ya ha tenido, vuela muy bien, ha tenido buenos resultados aquí. Y entonces ya le saqué esta hija. Esa hija se la metí a un palomo viejo. De 12 años, más o menos, 12, 13 años. Que es de la línea de él. Que es un palomo que no lo tengo aquí. Porque ya estaba falta de calcio. Lo bajé para darle un poco de vitamina. Para ponerlo B. Sí, para darle más vitalidad a ver si me ha dado. Sí, sí, porque ya está un palomo muy viejo. Y está el mío. Y entonces, ya le saqué esta nieta que tengo aquí arriba. Le saqué esta nieta. Esa es la nieta del palomo, que es hija de él esta de aquí abajo. ¿Qué son las que le quiero incrementar a él? Y si fueras a incrementar algo más, si fueras a meter algo en el palomar ahora mismo, Tino, ¿qué buscarías, qué cualidad buscarías meter en él? No sé ni qué decirte. ¿Dónde viene la paloma? ¿Qué tiene adentro? A ver, esa paloma, bueno, pues te lo repito, me la prestó y que él me dijo que he tenido el resultado, se me olvidó hasta el nombre del hombre, el dueño de esa línea, que es de Carmito, que está de la sociedad de Carmito. ¿Me entiendes? Entonces, estás probando ahorita ahí con... Mira, esto es un pichón que saqué, que lo que tiene es un mes y piquito, que ese es, que este es el último tiro que le saqué también de la hija del palomo. Pichón que ya será para el año que viene, ya lo tengo anillado ahí. ¿Y cómo haces? ¿A qué tiempo los pones a robar tú? No, yo espero a 6, 7 meses que yo los vuelo en colonia y espero 6 o 7 meses. No me gusta apurar el pichón a los pichones a someterlo desde tan temprana edad a robar. Es mi criterio. No, 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 que el cual maneja sus palomas. Los vuelo en colonia, espero 6 o 7 meses para ir poco a poco, instanteándolo ahí a ponerlo a robar. ¿Y aquí azota mucho el falcón? Sí, bueno, y yo soy el fatal para los falcones. El pichón en la primera ronda lo hizo muy bien y viene a los dos días que lo suelto, viene el falcón y me lo lleva también. Pero no obstante, el falcón a ese pichón se le había tirado un día, antes de la primera ronda, como 20 y pico días antes de la competencia. Y le lleva plumas de aquí, pasó por los pelos y se tira en aquellas matas y viene a brincar para acá como al otro día, después medio día. Asustado por el falcón. Bueno, estuvo como 15 días trancado y después que lo solté y vi que, tú sabes que donde al falcón se le tiene un palomo. Sí, sí, se quedan extraños, que para que se vuelvan a hacer palomos, vaya. Ese pichón yo lo tiré en la competencia con 7, 8 meses. En la competencia, él compitió con 7, 8 meses nada más. Y lo hizo bien, lo hizo muy bien, muy bien, con faltante de pluma en un ala, de la que el falcón le arrancó pluma de un ala y todo. Y contigo eso, lo hizo muy bien, 517 puntos hizo, fue el que más hizo en la primera ronda. Y me dijiste que el campeón te había hecho cuántos puntos en la... En la primera, 404. En la segunda, 615. Y en la tercera ronda hizo 494. Y en la segunda, me imagino, fue donde se despegó de todo lo demás, ¿no? Y fue, se fue, marcó la diferencia descomunal. Ese día, para cómo, ese día empezó a llover. Salió la competencia, empezó a llover. Y bueno, se jodió la competencia. A él no le importó el agua. Bueno, es verdad que me cayó un palo de agua, pero bueno, ya como los 5 o 10 minutos, campó. Y a él no le importó el agua. Así mismo, él salió volando. A ver, ese día, ese día, él estaba para reventar la planilla. Era su día. Estaba para reventar la planilla. ¿Y ustedes tienen el límite de clasificación, el límite mínimo, cuánto es? Para... Sí, para clasificar, o sea, 400 puntos. Tienen que sacar por encima 400 puntos. Bueno, 400. Mira, este palomito también se me había olvidado. Este palomito también es esa línea, mira. Ese palomito, se me había olvidado, mira, que estaba ahí. Es de la línea esa también de... De San Miguel del Padrón, de donde lo trajo el muchacho, el difunto. De San Miguel del Padrón. ¿Y este qué tiempo tiene? No, son un palomito viejo. Sí, fíjate que yo te lo pregunto porque el pico, porque le veo el pico arqueado así. Sí, ya es un palomo viejo también, va. Viejo, viejo. Son palomos viejos, viejos, viejos. Que esa línea ha tenido muchos resultados porque mucha gente han comprado pichones de ahí, de esa línea. Y salieron muy buenos, muy buenos los pichones. Bueno, el difunto le decían el chiqui, que vivía allá atrás de ahí en Mojica, le decían el chiqui. Y él tenía unas amistades en San Miguel del Padrón y de ahí donde él trajo esos palomos. Y él tenía unas amistades en San Miguel del Padrón y de ahí donde él trajo esos palomos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!